Esta es la información más importante de las últimas 24 horas en Chiapas. Bienvenidos a la crónica chiapaneca. Ascendió la cifra para Chiapas respecto a la pandemia por el COVID-19 tras confirmarse 45 casos nuevos, 5 decesos en las últimas horas, informó la Secretaría de Salud de Chiapas. Los municipios que registran casos recientes son los siguientes. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas dijo que pese a que los gobiernos anteriores dejaron a Chiapas endeudado hasta el cuello, se construyeron 14 clínicas COVID-19 porque dijo, somos un gobierno serio y responsable. Aunque nosotros no hemos endeudado el Estado ni con un centavo, pero nos dejaron una deuda muy grande los gobiernos pasados. Pero a pesar de eso, estamos trabajando a favor del pueblo, entregando beneficios al pueblo y pagando la deuda, pagando los intereses que son tan altos, que son muy lucrativos. Pero como somos un gobierno serio, responsable y comprometido, no nos vamos a echar para atrás. Vamos a seguir cumpliendo. El dinero ha salido de los ahorros y economías gracias al combate a la corrupción, porque dijo el gobernador, tenemos una administración honesta y los recursos públicos alcanzan para el pueblo. Escandón Cadenas aseguró que pese a la pandemia, el gobierno de Chiapas no se ha quedado de brazos cruzados. Comenzó en la zona metropolitana, que incluye la capital de Chiapas, Tutla Gutiérrez, una acción para evitar que los colectivos, los camiones, amontonen a los pasajeros, porque eso es lo que hacen, sin importarle su salud en este tiempo de la pandemia. Son 11 municipios encabezados por Tutla, la capital. Las entradas y salidas de Tutla son revisadas y se han sancionado ya a 450 vehículos de transporte público por exceso de pasajeros. Realizan revisiones mediante filtros en las entradas y salidas de los diversos municipios de la región 11, incluyendo la sede, que es la capital, dando las indicaciones a usuarios y choferes para el cuidado de su salud y a su vez proveer en las paradas de transporte dentro de los municipios los insumos sanitarios necesarios. 239 científicos en 32 países publicaron una carta abierta dirigida a la Organización Mundial de la Salud, en la que sostienen que el nuevo coronavirus causante de la enfermedad COVID-19 se propaga por el aire, según reporta una nota del diario estadounidense The New York Times. Los científicos presentaron una evidencia, según la cual las partículas más pequeñas del virus pueden infectar a las personas al viajar por el aire, por lo que están pidiendo a la Organización Mundial de la Salud, que ha dicho que el coronavirus se transmite principalmente por grandes gotas expulsadas por personas contagiadas, que revise sus recomendaciones. Así llegamos al final de este noticiero, está usted bien informado, gracias por su preferencia. Esta fue la crónica chiapaneca, soy Daniel Flores Meneses, pásenla bien.